vamos a hablar ahora de redes sociales te encanta la verdad vamos a hablar de redes sociales y de la política de baneos que está el señor marcos infligiéndonos a marcos turquen vamos a mirarte fijamente vamos a hablar de la última tendencia en redes sociales como instagram y facebook que bueno facebook no sé porque no creo que haya tanto baneo pero en instagram lo están diciendo como si no no sufriéramos nuestros sí pero a la gente de normal vale 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 pero porque ni yo soy utilizando facebook si la gente se utiliza facebook javier entonces instagram venga vamos a instagram que parece ser que todo el mundo está recibiendo baneos por parte de la empresa meta de marcos a ver esto vamos a hacer una aclaración marcos es pero no se llama marcos es marc zuckerberg no es marques sí pero marques es marc no sí marc zuckerberg pues zuckerberg vamos a explicar una cosa nosotros como gestionamos muchas cuentas y al año tenemos bastante presupuesto de dinerico nosotros tenemos una comercial que toda la semana nos llama de facebook tú sabes que cuando dices estas cosas hay gente en sus casas que se ofenden señor del río que no le gustan este tipo de cosas y pierden la credibilidad no podemos decir estas cosas bueno pero esto hay que explicarlo porque nosotros podemos hablar y de hecho hablamos todas las semanas con una persona de facebook entonces este tema lo hemos tratado con esta persona y esto nos preguntan bastantes clientes por el tema de baneos a ver el tema de los baneos es todo viene porque por temas legales le aprietan a facebook en eeuu el grupo meta el grupo meta es instagram facebook pero bueno se puede aplicar también a youtube y hay unos algoritmos los algoritmos lo hacen de manera random captan una imagen y una fotografía de una réplica de eso la puede tirar atrás vale eso lo hace un robot no lo hace una persona dentro de las legalidades de instagram y facebook está prohibido vender y promocionar airsoft y paintball eso lo pone específicamente no es armas no es armas airsoft y paintball entonces todo el mundo que le pone todo el texto de debajo esta es una réplica de eso no sirve no sirve la gente que está subiendo contenido de software redes es ilegal a ver con un vacío legal es con el papel y con la mano ellos te lo pueden tirar atrás porque ellos pueden alegar que tú estás promocionando una actividad que ellos la consideran chunga no les gusta no les gusta el paintball y no les gusta el exo y eso lo pone otra cosa es que lo dejen pasar especialmente si eres una tienda pasa lo mismo una tienda ya deliberadamente estás vendiendo vale entonces cuando salta la alerta del algoritmo y te ponen si tú quieres reclamar eso sí que va a una persona entonces la mayoría de la gente esto porque lo hemos hablado con ellos directamente es gente joven sabe lo que es el airsoft sabe lo que es el paintball y les da exactamente igual entonces la persona que revisa pues dice que es una actividad es un joven no hay nada de malo entonces ahí bueno si pusieras en el texto esto es lo que pasa que el tío que lo revisa tiene que revisar doscientas mil imágenes y no se va a leer por hora y no se va a leer tu comentario de esto es un juguete no se lo va a leer pero bueno es curioso porque ahora que la mayoría de estas personas salió el otro día la noticia se han ido a tiktok porque les ofrecían mejores condiciones y mejores sueldos es cuando parece que hay una ola que despunta en facebook pero tiktok también banean por lo mismo sí sí pero que en facebook que ahora que hay menos personas haciendo este proceso han aumentado los casos de denuncias claro porque han aumentado el algoritmo el logaritmo el logaritmo al lo que llamamos miguel ángel la cosa es de informática que se encarga de tirar atrás las fotos pues la habrán puesto más estricto habrán subido el nivel claro sí 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 la han dopado un poquito la han metido cuatro cuartas magic y pues ahora pues está más entonces básicamente tú puedes reclamar y luego una persona lo va a chequear entonces en la mayoría de los casos la persona como la gente que trabaja en estas empresas es joven va a decir pues se ha hecho el paintball no pasa nada otra cosa del tío esté hasta los cojones y tenga doscientas mil entonces igual no tiene mucho tiempo para chequear y fuera sí porque me sale de los cojones pero esto que es el rollo tinder en plan de hoy sí 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 bueno todas estas reuniones estás está hablando con esto de hecho no me acuerdo ni cómo se llamaba maría no se llama maría no te acuerdas tampoco como se llama no a ver si tú no te acuerdas de cómo se llama se va a llamar maría marta marta no se llama no hostias bueno pasemos ella había sido por ejemplo revisora de otra red social que no os lo llevo a contar de renfe y es lo que nos decía que a ver tienen que hacer cumplir tanto en tan poco tiempo entonces no hay que asustarse es una cosa random en cómo evitar que pase esto nosotros tenemos nuestras teorías no asistentes y pasarte a tuits bueno al final si no te gusta cómo funciona facebook salte de facebook no no pero es instagram y luego será tu y ahora es tiktok pero va a pasar siempre los grandes creadores de contenido y ya no sólo por problemas con el eso han tenido siempre problemas con las plataformas pues porque youtube les mangania pero tuits volverá a pasar sí pero cuando se van de tuits pues facebook es una gran campaña de pero no es lo mismo si va y que puedes permitirte te doy una de esto que si eres un alguien que con mucho esfuerzo ha conseguido tener ya que se me invento que pasa que no le ha costado mucho esfuerzo llegado a donde estaba 5 mil consulta que es amigo suyo pues todavía no nos hemos metido en el grupo de whatsapp traemos a ibai no a ver a pelayo no le cae bien a ibai bueno básicamente que es un algoritmo y es una cosa random y que da igual que pongas que es un estudio juguete que es un algoritmo que captura la imagen y aunque sea un trozo de culata puede ser random y el algoritmo la captura y te lo tira un trozo de culo culata vale y ya está y es random entonces tú puedes reclamar y si reclamas lo va a ver una persona y esa persona te va a tirar atrás la foto sí o no depende de la cantidad de trabajo que tenga o de su día o de su día la mayoría de las veces no porque es gente joven y entiende que es una actividad sin peligro pero te lo chequea una persona ya está no hay más y esto no va a cambiar puedes poner todos juntos que eso lo has dicho o lo has repetido ya venga vamos a dejar ya instagram